Hoy viernes en el segmento de Madre vs. Emprendedora volvemos con las biografías que había encantado mucho, pero vamos a retomar con personajes acá internos de Ecuador como tal y comenzamos con la biografía de la periodista que tenía Michelle O'Quendo Sánchez que muchos la conocerán, así que te invito a que la conozcas un poco más conmigo. Acompañame. Madres Emprendedoras, episodio 280. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos, ¿no es cierto?, 18, viernes 18 de octubre del 2019, si acaba la semana, espero que haya sido una semana para recuperarse de todas las actividades en base al paro que pasamos acá en el Ecuador. Pero bueno, ahora vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están estudiando o que son periodistas, porque la persona invitada acá al podcast en nuestro segmento de biografías es Michelle Oquendo Sánchez, que ya vamos a hablar de ella, periodista, tenía ecuatoriana, a la cual la admiro mucho porque tiene un programa radial muy completo, muy educativo y ya vamos a hablar al respecto sobre ella. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores, porque cada vez sacamos clases nuevos, cursos nuevos y estamos remodelando un poco todos estos 15 días, no hemos subido contenido nuevo, pero ahí está el contenido, son 18 cursos hasta ahora subidos en los cuales ustedes pueden ir aprendiendo, democratizando la información justamente para aquellas personas que quieren emprender y lo quieran hacer de manera digital, pues ahí tienen muchos contenidos como tal, marketing, emprendimientos online, ficha de negocios de Google, Facebook Ads, bueno, en fin, un montón de cursos, echarle un vistazo por una, suscripción mensual de 10 dólares, pueden acceder sin atarlas. Y bueno, no les canso más, vamos a entrar con la biografía de Michelle Oquendo Sánchez, como les había dicho, periodista, quitéña ecuatoriana, a la cual admiro mucho, escucho su programa radial, Cuando Puedo, ella tiene un programa, de que se llama, desde mi visión, en la radiovisión que es dueño de su padre, que vamos a hablar también un poco de él, encontré una biografía de ella que describe mucho lo que ella es, y pues vamos a empezar, ella nació en 1977, el 25 de abril, estauro, y una frase que me encantó, la biografía que vi de ella, quiero llegar a los 90 años sana y luce, y yo acompaño este sentimiento, lo mejor es visualizarse hasta el final de nuestros días, con todas nuestras habilidades, nuestras potencialidades intactas, ¿lo podemos hacer? Sí, obviamente, con mucha, primero con mucho pensamiento, con mucha meditación, con haciendo ejercicios, tienen esa actitud positiva siempre ante la vida, ante los cambios, ¿no es cierto?, alimentándose bien, bueno, en fin, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Para todos aquellos también personas que creen que se puede llegar, sí, sí, creo que se puede llegar, pasado los 90, con una actitud realmente, quitándonos los estereotipos de que sí, obviamente, todo el mundo va a envejecer, pero que lo podemos vivir plenamente hasta el final de nuestros días, pues sí. Bueno, que me voy por las ramas. Vamos a hablar un poco de la infancia, ella es una niña que pasaba mucho tiempo con su madre, a cual la admiraba mucho, era la última, me parece, esto no dice aquí en la biografía, pero era la única mujer, eso sí, de otros tres hermanos. Pasaba mucho tiempo con su madre, a la cual admiraba muchísimo, y también tenía una buena relación con su padre, que dice que le dejaba ciertos mensajitos, detalles en la cama, porque el padre, vamos a ver, que es Diego Oquendo, es un periodista de muchos años de trayectoria, periodista que ha estado tanto en la televisión como en la radio, un periodista que se ha destacado por ser valiente, osado siempre, transmitir lo que él siente como tal, y eso le ha costado, eso también ella comenta en su biografía, que le ha costado a la familia en general estar incluso un poco tensa, sabiendo que con él, sin de pronto medirse en las posibles consecuencias de la gente a la cual él de pronto opinaba de manera negativa por su forma de actuar, pues eso le condujo a él como padre que se ha incluso secuestrado, que le hayan golpeado, pero eso no le quitó, y eso es lo que ella también admira mucho de él, esa valentía, ¿no es cierto?, de manejar y siempre con esa convicción que él tiene, y cada día en las mañanas, Diego Oquendo tiene un programa radial que se llama Buenos Días, del cual también escucho, es muy, muy bueno. En todo caso, ese legado le dio también a ella, ella estudia, me estoy adelantando un poco, terminando con el tema de la infancia, ella comenta que mucha gente puede pensar que siendo periodista y con la tranquilidad y cómo ella se maneja de manera muy profesional, eso no se vio en la niñez porque ella era una niña un poco tímida, incluso ella dice hasta tanto frágil, comenta que cuando ella estaba en segundo grado su mejor amiga tuvo que irse a otro colegio y eso a ella como que le dejó sola ahí en el ámbito escolar y le fue muy, muy difícil encontrar nuevas amistades, lo cual a veces sucede, ¿no? Sucede que en algún momento de tu vida tú te sientes, sobre todo en la niñez, en la niñez hay algunas personas que les cuesta convivir en el ambiente, sea en la escuela, en el colegio, incluso hasta en la universidad, de compartir con los amigos, se siente diferente, pero eso no quita que esta persona puede llegar a tener el éxito, como es el caso de Michelle, que tiene mucho éxito y que ahora está sacando sus programas igual, entrevistas a personajes importantes acá dentro de Ecuador, adentro de su canal de YouTube, es muy activa, está pendiente en todas las redes sociales, Twitter, Instagram como tal. Y pues, bueno, en la adolescencia también sufre un tema muy devastador que es la muerte de su madre. Ella me parece que tiene 15 años cuando su madre es golpeada por un cáncer, entiendo, implacable que la lleva a la muerte y que imagínense, o sea, yo me pongo en el lugar de ella, debe ser sumamente duro en esa adolescencia, que por sí es una etapa de muchos cambios, incluso a veces de muchas inseguridades, aparte perder a tu madre, a la persona a la cual admiras, y a la cual ella tenía bastante apego, pues debió haber sido un golpe muy, muy duro, ella dice que obviamente para ella y para el resto de la familia no esperaban quedarse en la orfandad por parte de su madre. En todo caso, eso les unió, les hizo que puedan salir adelante, y bueno, a lo largo del tiempo, ella, como decía, tiene otros tres hermanos, los cuales en ese ambiente hizo que se una mucho más. Y con el paso del tiempo, ella tuvo otras dos hermanas menores, a las cuales ella considera sus mejores amigas. Y pues, bueno, ¿qué más? En la parte de estudios y preparación académica, ella estudia el periodismo en la Universidad Católica y también hace unas pasantías en la Deutsche Welle, no sé si lo pronuncio bien, haciendo radio y televisión, esto queda en Alemania. Bueno, después de ella regresa, tiene la oportunidad de vivir sola y en algunos momentos en sus programas, cuando la he escuchado, ella incluso recomienda que es bueno, si estás en, vives bajo la casa de tus padres, ¿no es cierto? Salirte antes de casarte y salir a vivir sola te ayuda mucho a madurar, a ver la vida de otra forma, a conocerte a ti misma y considero que sería, que es importante, ¿no? Yo no he vivido esa experiencia, pero en todo caso da esa posibilidad o ella sugiere que en base a su experiencia, vivir sola es una experiencia que te va a ayudar a crecer. Lo mismo el tema de viajar. Viajar hace que abras tu mente, que conozcas y amplíes, aceptes a las personas diferentes y pues es una manera de crecer, de madurar como tal. También, bueno, ella se casa con Guillermo, que es su esposo por mucho tiempo y después de nueve años ella tiene a su hija Raquel, que es su hija dorada, no es su única hija. Entiendo que hace un par de, no sé si un año, no sé, un par de meses atrás, lastimosamente también Michelle pierde a su esposo quien le pasaba con varios años de edad. Y pues también yo cuando me enteré de la noticia también me impactó mucho porque cuando uno tiene esa dicha de tener al lado a una persona como pareja, una persona que te complementa, que es tu guía, que es tu soporte y lo pierdes, pues debe ser un golpe muy duro. Y ¿por qué les digo? Porque yo en realidad también tengo a mi pareja, a mi esposo, que es mi compañero de vida. Entonces, tener esas pérdidas, pues bueno, te hace incluso valorarlas cuando tienes. Y el llamado de valorar a nuestros seres queridos cuando los tenemos. Y pues desde ella comenta que siendo mayor de edad para ella, pero le ayudó mucho a mantener una estabilidad emocional. Le incluso le hizo madurar mucho. Y junto con él, entiendo que él le apoya para que cree su programa de radio desde Mi Visión, en el cual se transmiten por las tardes dentro de la emisora Visión. Y bueno, a través de esto ella ha podido formarse y ser una periodista internacional, conociendo a varias personalidades, como se menciona aquí, a Chabela Vargas, Isabel Allende, Rosa Montero, Rico Bertamenchú, Clara Rojas, Joan Jara, en fin. Y también a grandes, gigantes, por ejemplo, como Gabriel García Márquez, Plácido Domingo, Mario Vargas Llosa, en fin. En todo caso, una valiente periodista. Me encanta mucho su programa de radio porque es muy variado. No da entrevistas de diferentes temas, ¿no es cierto? Incluso un tiempo había algo de la mesa redonda, creo, un círculo donde había una serie de entrevistas. Bueno, siempre está activa, está, como les decía, presente en las redes sociales, que está haciendo entrevistas también a grandes personajes cada 15 días, si no estoy mal. En YouTube, como tal, le patrocinan también grandes empresas. Y, pues, bueno, es una mujer apasionada por la lectura, por el cine independiente, los documentales, la música de las bandas sonoras, compositores clásicos, ritmos electrónicos, y algo que le encanta a ella para desestresarse es correr. Así que, pues, bueno, esta es la biografía de Michelle Oquendo Sánchez, como les decía, periodista, Kiteya Ecuatoriana, que es una mujer a la cual admiro mucho, que les recomiendo que escuchen su programa. Muy válido acá en la radio, como les decía, visión, y el programa de ella es desde mi visión, que da desde las 4 de la tarde, si no estoy mal, hasta las 6 de la tarde, o de 3 a 5, no estoy muy clara. Pero, en todo caso, ahí está. Voy a dejar las notas del programa, los enlaces, para que puedan ver su cuenta de YouTube y de Twitter, también de LinkedIn, que ella tiene. Y, pues, espero que les haya gustado. Volvemos nuevamente con este segmento de biografías, porque ha encantado muchísimo, ha tenido muchísima aceptación. Y, pues, ¿por qué no destacar? Habíamos antes hecho un segmento de biografías de empresarias o de emprendedoras que llegaron al top. Pero también podemos hacer estas entrevistas que me parece, perdón, estas biografías a estas personas que están todavía incluso vivas y que son un aporte para la sociedad. Personas a las cuales podemos admirar y aprender mucho de ellas. Así que, pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También por vernos en YouTube y por suscribirse, obviamente, ya saben, a los cursos. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. No, el día de mañana, no. El día lunes, por favor. Y es viernes a descansar, el cuerpo lo sabe, a pasar con la familia, a compartir parte de actividades para retomar todas las energías y volver el lunes con todo, con todo el ñeque para empezar una nueva semana. Así que, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao.